¿Qué es para cubrir? Es un aporte de 100.000 pesos para cubrir el costo del traslado del autógrafo. Así que para que ustedes lo pudieran tener aquí, eso por el gasto. ¿Eh? Gracias. No se me ocurre qué puede ser. No sé qué puede ser. No sé qué puede ser. ¡Ah! ¡Uy, rico! Gracias. ¡Muchas gracias! El primero de la marca local. Por fuera que no se me vaya a enseñar. Y el señor intendente también recibió... Muchas gracias. Lo hago en cinco minutos. ¡Ay, qué bueno que nos encontramos entonces! Al final las cosas ocurren. ¿Sí? Bueno, pero ahora sí. ¿Cierto? ¡Mire qué lindo lugar! Está para disfrutar. El gobernador no se lo sabe, pero la señora tiene 84 años y es la cultura más antigua de la provincia. Bueno, por usted, por usted, tanto Adrián como Alberto Bettinger han hecho esta obra por ustedes. Sí. Y bueno, ahora antes que salí, lo conocí, tremendo, me sacó la foto. ¡Sí! ¡Ah! ¡Linda foto! Y después salió... Y después salió... Y después salió... Y después salió... ¿Qué pasó? Bueno, me metí el video... Me lo fui a un perro, está usted. Bueno, entonces... A Elsa, que es la Presidenta. Y Elsa, a ver, acérquese ya la conozco. Bueno, no los he saludado a todos. Y a todas, un placer. ¿Cómo están? Hola. Me puse... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Más un tigre por ahí tenés marido. Bueno, ahora vamos a tener que regalar la información en la plata. Para que funcione. Para que funcione. ¡Ah, que funcione! Lo que pasaba, dejábamos un casito, lo que hacía, lo que... Eso fue el asunto que se hicieron con la asociación. La asociación seguimos los financiamientos, tanto de la Nación y de la provincia. Me hicieron esto para que ya tengamos una marca, porque tengo todas las actividades La construcción de la construcción de Nación Pero toda la gestión, la ingeniería Desde los planos La construcción de la construcción de Nación La construcción la hizo la construcción Adelante, señoras Sí, acérquese, por favor Ahí vamos No, no, no Vamos a tirar la cinta Vamos a inaugurar Ahí hay Una, dos, suelto, vamos a ir ¡Bravo! Bueno, ahora podemos entrar Ahora sí, gracias Ahora entramos Ahora sí, delante Felicitaciones Florencia Florencia Venga, Florencia ¿La flora de usted? Sí, explíquelo luego Bueno, por ahí explicarles lo más importante que tenemos acá en la sala Es este aparato Es el autoclave Es el aparato encargado de la esterilización de los productos De los frascos Bueno, es un aparato que en este momento lo van a ver acá Estamos esperando el INTI para hacer todo lo que es la conexión del aparato Bueno, es una de las cosas de acá de la planta más importantes Lo diseñó y lo construyó en línea específicamente para la planta Para la planta Vamos a esperar ahora la semana que viene Calculamos que van a estar acá Se va a dar una capacitación para poder usarlo Y bueno, lo vamos a poder instalar en el lugar adecuado para su uso O sea que es casi, digamos, una planta modelo En función de que este instrumento podría replicarse en otras Y les permite elaborar productos que conservar y vender en el invierno Si no, la actividad de ellos es meramente de verano, es estacional Y en el invierno tienen que dedicarse a otra cosa Muy bien La planta va a ser para eso también, a copiar Poder darle un trabajo también en el invierno a nuestro pulpero Y bueno, y poder también ofrecer el producto durante el año Porque el turismo no va a ser solamente en temporada Así que apostamos también a que los turistas Y es más, la gente de acá, de la zona Puedan venir a acercarse y comprar los productos también Y consumirlos Bueno, fantástico Ahora los voy a invitar que... Perdón, esta es la sala de venta Para atrás, la zona de dinero Tiene un video de los fronqueros Me van a mostrar lo que se leen Sí, acá también vamos a hacer también exposición de lo que son los frascos Escabeches Vamos a tener pulpo fresco, congelado Tenemos la posibilidad de también armar otro tipo de escabeches Ya sea de langostinos, de pescado Y bueno, y con el tiempo empezar a sumar más productos a lo que es la planta Claro Y tiene un plan de hacer un restaurante Vamos a buscar el financiamiento No la incomparable Y Joshua Me llenólo No la incomparable Gracias por ver el video.